y a Tlaloc. El trabajo es abstracto, permitiendo que existan diversas interpretaciones personales. La pieza es bailada con una composición del joven y talentoso compositor salvadoreño Daniel Domínguez, titulada Leyendas del Reino de Tlaloc, grabada especialmente para el espectáculo por músicos de la Orquesta Sinfónica del Salvador, el sistema de coros y orquestas de El Salvador y músicos invitados bajo la dirección orquestal del maestro Rodrigo Aguñado. La obra está dividida en seis movimientos o secciones musicales. La danza responde a los impulsos de la música sin necesariamente decir la historia, y los bailarinos no interpretan un personaje en específico, sino más bien lo sugieren. Ellos cambian, se transforman y se convierten. Por aquí, ahí, tardísimo. A ver, no se vea, no se vea. No se vea, no se vea, no se vea, no se vea. No se vea, no se vea. Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!